Música 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 El ferrero uruguayo es más fierro para la carne Para el asado Por la cantidad de carne que hay Música Música Ave para la carne Música 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 Medios escondidos, nosotros vamos, apoyamos mucho, y bueno, nos gustan mucho las carreras. ¿Eh? La primera vez. La primera vez. Me encantó. ¡De Carmelo, amigo! ¡De Carmelo, amigo! La verdad que soy de Chile, para el paraíso, buen puerto. Se esconde dentro de su piel, lo saluda la sin razón, detrás de su corazón queda un poquito de miel. ¿Me gusta? ¿Me gusta? El público fierrero uruguayo, ¿qué hace cuando viene la carburina? Tomar vino y comer chorizo seco. ¿Qué categoría es esta, terceros mil? Igual vos me tenés que decir que te re gusta el tercero mil. ¡No, me encanta, sí! ¿Qué te parece el tercero mil? ¡Ah, qué bueno vos! ¡Qué bueno! ¡Qué carrera peleada vos! ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy a reventar hasta que ya no quede ni una parte! ¡Me dijo! ¡Asado Uruguayo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a final no queda nada, ¿no? Queda, 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 queda. ¿Qué? Llega, 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 llega. El auténtico. Asado Uruguayo. Un saludo para Walter ¡Walter! ¡Walter! ¡Me logramos, Walter!